Ahora sí, ya. Bueno, entonces vamos a presentar la materia, les decía. Son dos grupos que están a mi cargo, el grupo 1 y el grupo 2. Ambos tienen sus horarios respectivos. Este semestre me ha obligado a sacar algunas horas fuera de las 8 horas de trabajo. Entonces, es por eso que se han alterado algunas clases y empiezan a las 17.15. En fin, vamos a tratar de adaptarnos a esto. Por otro lado, tienen la plataforma Classroom. Muchos obviamente han entrado aquí, no todos los que se han inscrito, pero ya está la mayoría. Si se puede ver, aquí en nuestro tablón va a ir anunciándose las clases que vamos a tener. Hoy hemos empezado a esta hora, obviamente, pero no va a funcionar así. Tenemos una planificación para poder trabajar con eso. Y ustedes pueden irse a Trabajo de clase y ver la planificación de trabajo virtual. En este caso, este archivo nos permite entender lo que vamos a ir haciendo en la materia. ¿Se distingue? No uso chat, por si acaso. Porque ya dando la materia es difícil estar haciendo cambio de pantallas para poder chat. Entonces, cualquier cosa que les pregunte tienen que utilizar su micrófono. Tampoco utilizo cámara para no ralentizar la comunicación. Entonces, la clase se divide en tres periodos de 30 minutos cada una. La primera está destinada a que ustedes puedan con tiempo, no necesariamente ese momento, pero bueno, pueden hacerlo, es leer lo que vamos a ver en el tema. Tratar de entender un poco lo que vamos a ver en el tema. Es decir, leer una o dos páginas del texto. Eso les va a permitir tener una idea de lo que vamos a hacer ese día. Y ya luego, en la clase misma, los 30 minutos siguientes, vamos a desarrollar esa parte del tema. Ahora, ahí se van a hacer explicaciones, ejemplos, ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a grabarlo para que podamos subirlo a la plataforma y ustedes puedan tener acceso. Entonces, Meet, desde este semestre, o sea, desde un mes atrás aproximadamente, ha cambiado las políticas internas y no se permite grabar a menos que sea de pago. Entonces, no podemos utilizar la misma plataforma Meet para grabar. Voy a utilizar otra herramienta y voy a subirla. Entonces, antes podía tener en el mismo Drive guardado la sesión de grabación del Meet. Meet, actualmente no va a funcionar así. La voy a subir directamente al canal de YouTube. Entonces, el canal de YouTube está... La dirección del canal de YouTube también está publicada en el SIS. Así que ustedes pueden, si les da de buscar, entrar al canal y ahí van a poder trabajar. Vamos a ir explicando poco a poco. ¿Está bien? Luego, bueno, la idea durante estos 30 minutos es que es de explicación. Si hay alguna duda, obviamente pueden interrumpir. No necesariamente tiene que ser un monólogo. Pueden interrumpir para poder hablar. Luego, los 30 minutos restantes, los últimos 30 minutos, se refieren a cualquier tipo de consulta, dudas o ampliación. Casi siempre estos 30 minutos de la clase se extienden a estos otros 30 y dejamos un poco de tiempo a la última parte para hacer las preguntas. Entonces, no necesariamente es estricto lo que está marcado aquí, pero esta es una idea de cómo se va a trabajar. ¿Está bien? Ahora, ambos horarios aparecen como remarcados. ¿Qué significa que estén remarcados? Aquí tenemos los horarios de los grupos. ¿Está bien? En el caso de ustedes, es el grupo 2. Estaríamos hablando de este horario. Pero las clases no se van a dar por grupo. Las clases se las van a dar por materia. Y ustedes pueden asistir a un grupo o al otro, dependiendo del tiempo que hayan tenido, de una dificultad que hayan tenido, o pueden asistir a ambos. Justamente es lo que dice en esta última parte. Hay un tema expuesto en línea para un grupo y que va a servir como video de referencia y revisión para el otro. De tal manera que vamos a tener, hablando de un tema, dos clases. De una misma parte del tema. La sesión de consultas para ambos grupos es en línea. Una de las sesiones de ambos grupos va a ser para explicar el tema. La otra para repetir y para tener dudas. Y cada una de las sesiones, cada uno de los grupos, siempre va a tener una clase en línea. Ya puede ser de consultas, dudas, ejercicios, cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Qué permite esto? Que los alumnos tengan dos sesiones repetidas de la exposición y también dos espacios virtuales. Ahora, obviamente no es obligatorio asistir a ambos. La obligación debería ser por lo menos asistir a una. Pero solo depende de ustedes. Si alguno ha entendido bien, tienen la opción de o ver el video del otro grupo, de la exposición del otro grupo, o ver los ejercicios del otro grupo, o asistir al otro grupo. De momento me imagino que ahora está más gente de la que corresponde al grupo 2. Y esta tarde, cuando nos reunamos a las 14.15, tal vez va a estar otra gente que no ha podido asistir a este horario y que sean del grupo 2 y que puedan asistir. No hay ningún inconveniente. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? La idea es cruzar horarios. Es decir, se hace una clase de un grupo y el otro grupo tiene que trabajar con la misma clase. Tenemos que ir en forma paralela. Para esto, se han diseñado los horarios dispuestos de tal manera que nos permita hacer esto. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el primer día de clase para la materia de la semana es un martes. Entonces, ese día deberíamos empezar a avanzar el tema. Esto se cruza con el miércoles del grupo 2. Entonces, el grupo 2 va a llevar el mismo tema el día miércoles. El miércoles en la mañana. El miércoles en la tarde se avanza tema. El jueves se avanza el mismo tema y hay consultas. El día viernes en la mañana, aquí, se avanza tema. Y el viernes en la tarde, se repasa el tema y hay consultas. Entonces, todo lo que está remarcado, que se puede ver resaltado en amarillo, es en línea. Y si se fijan, los horarios están divididos en esos tres periodos. 14 y 15, por ejemplo, para el día miércoles, hoy, vamos a irnos a miércoles hoy, ahora en esta clase, debería ser lectura del tema N. Esta parte, del grupo 2. A las 8.45 deberían ustedes revisar, si no han visto ya, si no han asistido a la clase anterior, el video grabado. Fíjense cómo estamos desfasados, cómo los feriados nos han desfasado. Hoy no deberíamos estar haciendo una clase de este tipo. Deberíamos estar viendo el video y a las 9.15 deberíamos conectarnos para hacer algún tipo de consulta, una extensión, una nueva explicación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estamos desfasados, pero esta va a ser la lógica. Entonces, lo que pueden ver es, todos los días, que es la clase que les toca, irse a la parte que está remarcada. Y ese va a ser el horario de la sesión virtual. En este caso, hoy día, 9 y cuarto. ¿Eso está claro? Sí, licenciado. Ok. Entonces, con este esquema, ustedes pueden asistir a la clase que quieran, del grupo que quieran. No hay ningún problema. El único inconveniente es las prácticas. Se van a dar prácticas. Una práctica por semana, dos prácticas por semana, dependiendo del avance que tengamos. Y estas prácticas se tienen que entregar a las 48 horas siguientes. Entonces, yo les voy a planificar la práctica y la voy a publicar en el Classroom, de tal forma que ustedes tengan la opción para poder entregarla. Esta práctica es un informe. Es un informe generado en cualquier programa y publicado como PDF. ¿Está bien? No quiero... Vamos a llevar a lo largo de la materia distintos tipos de lenguajes de programación. Vamos a llevar algunas herramientas, pero todo, todo tiene que estar guardado como un informe en PDF. No quiero fotografías, no quiero imágenes en otro documento que yo no pueda revisar, no quiero archivos comprimidos como SIPO, RAR. O sea, no me va a funcionar. Yo no puedo revisar esas prácticas. Y como ustedes son muchos, fíjense que de momento en Classroom están inscritos 147. ¿Qué implica eso? Que realmente son muchos más inscritos en la materia. Alrededor de 200. Entonces, manejar esto es un inconveniente. Entonces, hay que facilitar las cosas y la forma de presentar las prácticas es un PDF. ¿Esto está claro? Sí, licenciada, está claro. ¿Alguna duda sobre la planificación? Esto está publicado, pueden leerlo cuando quieran, pero ¿alguna duda? Ok, no hay dudas. Continuamos entonces. Aquí también, en la plataforma, tenemos un folder que ustedes todavía no ven, videos de clases virtuales, pero hoy día ya lo van a ver. Con esta grabación que estoy haciendo, ya voy a subir a este folder y va a aparecer la presentación del grupo. ¿Está bien? Entonces aquí van a poder ver los videos. En este lugar. Luego tenemos textos y herramientas de referencia. Y ahí tenemos principalmente, inicialmente, los textos de referencia. Y aquí podemos ver el plan global. Voy a explicarles brevemente el plan global, pero no los contenidos. Los contenidos les voy a explicar con el texto. Porque este semestre, o sea, durante este tiempo de... de entre semestres, haber terminado el anterior y he empezado hoy, he podido actualizar el texto que tenemos de referencia. Entonces, obviamente, el plan global que está guardado en el SIS no se corresponde plenamente. Entonces les voy a mostrar el plan global como una idea de lo que vamos a hacer. Pero luego, los contenidos los vamos a ver desde el texto. Entonces, ustedes pueden ver el plan global. Y nuestro plan global tiene que ver con la materia. La materia, si se dan cuenta, se da a tres carreras. Informática, sistemas y electrónica. Hoy están asistiendo justamente alumnos de las tres carreras. Esta materia corresponde a diferentes niveles en esas tres carreras. No todos son de cuarto semestre. O sea, algunos que son de sexto, algunos de séptimo. Y obviamente tiene sus inconvenientes para algunos porque hay gente ya más formativa y más madura en algunos semestres superiores. O gente irresponsable también en semestres superiores. O sea, no significa que porque estén llevando en séptimo semestre todos sean responsables. Pero bueno, son diferentes niveles. Tenemos algunos prerequisitos. Deberían haber llevado los de informática y los de electrónica programación en bajo nivel. Y todos deberían tener alguna idea de arquitectura de computadoras. ¿Está bien? Entonces, los tres requisitos son importantes porque les da una pauta de lo que se debería ver luego. A veces se llevan cosas en paralelo y se tienen inconvenientes. Lo que está remarcado, arquitectura de computadoras, los de electrónica llevan alguna materia que tenga que ver con esto. Porque los de sistemas e informática sí. Pero los de electrónica podrían decir alguna materia que tenga que ver con los componentes hardware y cómo funciona una computadora. ¿Llevan alguna materia? ¿No hay nadie de electrónica? No hay. ¿No hay o no llevan? No llevan. No llevan nada. Ok. Justamente he visto esos inconvenientes hace dos semestres ya. Bueno, después de muchos semestres que he estado llevando. Yo hablaba de memoria de algunas cosas que se suponía deberían saber. Y habían dificultades de entendimiento. Entonces, para este... El anterior semestre ya ha empezado. Pero este semestre ya está actualizado. Como tal, el texto incluye elementos hardware. No solamente incluye elementos software del sistema operativo. Entonces, lo que vamos a ver inicialmente en el primer tema tiene que ver con hardware de la computadora. Todo lo que hace que funcione una computadora. Lo básico. Obviamente esto es una materia. No vamos a llevarla... No vamos a repetir contenidos o vamos a llevarla en extenso. Entonces, nos va a tomar un tema el entender esto. Pero para que todos tengan nivelado el conocimiento y sepamos de lo que estamos hablando luego. ¿Está bien? A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los temas. Los temas tienen que ver con la bibliografía de cualquier texto de sistemas operativos. Es decir, la estructura de un sistema operativo. Y la estructura de un sistema operativo tiene que ver con la estructura de una computadora. Una computadora tiene componentes, hardware. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos componentes? ¿Qué hardware tiene la computadora? ¿Vamos? ¿Alguna idea? Puede ser el key, el motor, el CPU. Ya, hablemos solo del CPU. No hablemos de los... Ya, hablemos solo del CPU. Placa, madre, procesador, RAM, terrestre, administramiento. Ya, vamos más por ahí. O sea, nos interesa más esa parte. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es que hablamos del CPU de manera general, la unidad central de proceso, y el CPU tiene un elemento importante, el elemento vital, el cerebro de la computadora. ¿Cuál es? Procesador. El procesador. Ok. Entonces, el procesador. No, el CPU es la unidad central de proceso, es todo el conjunto. El procesador es el cerebro. Y es lo que vamos a entender en el tema 1, no se preocupe. Entonces, el procesador es el cerebro, es como nuestro cerebro, exactamente lo mismo. Da las señales para que podamos ejecutar alguna acción, lo mismo, el procesador ejecute algunas operaciones para que toda la computadora en sí funcione. El procesador funciona con algo importante. ¿Qué necesita para funcionar el procesador? Aparte de la alimentación. ¿Algún otro elemento para que pueda hacer su trabajo? La memoria. Pero memoria RAM, la memoria principal. Existe una memoria que no es principal, la memoria secundaria. ¿Cuál es esa? Almacenamiento. Almacenamiento, discos duros, discos de estado sólido, pendrives, DVDs, CDs, Blu-rays, etc. Todo lo que podamos almacenar. Discos duros externos, el cloud, lo que ustedes quieran. Eso es memoria secundaria. Entonces, el procesador necesita de una memoria para poder trabajar. Y luego, cuando va actualizando algo, necesita guardar esa información y la va a guardar en la memoria secundaria, en los discos y todo. ¿De qué forma la va a guardar? ¿Cómo sabe cómo tiene que estructurar lo que va a guardar? A eso le llamamos sistema de archivos. Porque necesitamos rayar la cancha. Necesitamos decirle cómo va a guardar la información. ¿Qué sistemas de archivos conocen? ¿Alguien le puede decir? Para que se den cuenta, ¿en qué está formateado su pendrive? ¿Cuál es el formato? FAT32. FAT32. Entonces, ese es un sistema de archivos. Windows, ¿en qué se formatea? Actualmente. NTFS. Los últimos en RFS. Linux, ¿en qué se formatea? X2, X3, X4. Mac OS, ¿en qué se formatea? Unix, ¿en qué se formatea? Los CDs en que se formatean. Entonces, ahí estamos rayando la cancha de cada dispositivo y cada sistema operativo. Cada sistema operativo normalmente tiene asociado su sistema de archivos. Y esa es la estructura de cómo se va a guardar la información. Luego, por último, tenemos la parte de entrada y salida. Sus compañeros decían monitor, teclado, ratón, todo eso tiene que operar junto con el CPU o con el procesador, si quieren. Entonces, hemos distinguido elementos de una computadora. Esos mismos elementos nos van a permitir trabajar con el sistema operativo. Porque el sistema operativo, que es un software, tiene que trabajar con esos elementos hardware. Entonces, nuestra materia trata de eso. Vamos a dividir nuestros capítulos en los elementos que estudian cada una de las partes de computadoras y cómo lo hacen. En la parte de introducción, obviamente vamos a dar una idea de todo lo que funciona. Pero fíjense, aquí solamente empezamos en el sistema operativo. En el texto se van a dar cuenta que ya trabajamos con el hardware. El tema, el tema, bueno, vamos a hablar de la biografía. Aquí tienen el detalle en todo caso. Empezamos el tema 2 y tiene que ver con lo más importante de la computadora. ¿Qué había dicho que era? El procesador. Entonces, el sistema operativo tiene que gestionar el procesador, tiene que administrarlo. Ese es nuestro segundo tema. Y va a ser nuestro segundo, tercer y cuarto tema. Es decir, vamos a trabajar con el procesador en la mitad del semestre, porque es el elemento más importante de una computadora. Aquí tenemos lo que tiene que ver con todo lo que maneja el procesador. Vamos a ver cómo se planifican los procesadores, qué algoritmos existen. Vamos a trabajar mucho con algoritmos, significan formas de hacer el trabajo. Todo lo que es un software está basado en algoritmos. Entonces, para hacer una tarea el sistema operativo necesita algún algoritmo. El algoritmo lo vamos a entender y vamos a hacer a pulso el ejercicio. claro que el procesador hace lo mismo, pero multiplicado por un montón. Nosotros vamos a trabajar con dos, tres, cuatro, cinco procesos y vamos a ver cómo funciona. Así que va a ser importante para nosotros trabajar con algoritmos. A ver. Vamos a trabajar con un sistema operativo llamado Linux. También vamos a hacer ejercicios con Windows, pero uno de los sistemas operativos que nos permite ver por dentro algunas cosas es Linux. Es un sistema abierto. Windows no lo es. Windows es un sistema propietario. Significa que le corresponde a Microsoft. Vamos a utilizar herramientas que nos permitan escudriñar un poco dentro de Windows también. Pero las herramientas de terceros no permiten hacer todo como si quisiéramos. Linux maneja un esquema de bitácora, unos logs, una información de estadística que es fácil de ver. Entonces vamos a trabajar más con Linux. Para esto ustedes no necesitan aprender a instalar Linux ni que tomen un curso externo de Linux. Lo que vayamos viendo van a ir aprendiendo con Linux. Lo primero que van a hacer es trabajar con una distribución de Linux que está ya subida en el Classroom que les permite arrancar el Linux sin instalarlo. ya sea como máquina virtual van a aprender sobre eso o ya sea desde un CD y no van a afectar su disco duro no van a afectar nada en sus máquinas. Solo van a utilizar el sistema operativo. De momento vamos a utilizarlo. ¿Está bien? El tema siguiente tiene que ver con que los procesos o las tareas que tiene que ejecutar el procesador son muchas. Si ustedes hacen altapa en sus máquinas van a ver que tienen varias cosas abiertas. Si presionan el botón principal de su celular se van a dar cuenta que tienen cosas abiertas. ¿Cuántas de esas cosas abiertas están ejecutando al mismo tiempo? ¿Todas las que están abiertas? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Cuántas se ejecutan al mismo tiempo? ¿Alguna idea? ¿Me escuchan? ¿Una? 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 No importa que tengan el último procesador que tenga 5 GHz de velocidad no importa que tengan 64 GHz en RAM no importa que tengan 4 Tera en disco duro cuando están haciendo cuando están utilizando la computadora su procesador solo ejecuta una tarea a la vez una pero yo tengo 10 cosas abiertas ¿sí? pero está ejecutando una sola a la vez y eso se llama sincronización de procesos y tiene que ver con la concurrencia concurrencia significa que hay muchas cosas muchas tareas al mismo tiempo entonces el procesador necesita de un mecanismo que le permita ordenarlas y que no se ejecuten dos tareas al mismo tiempo porque va a haber error entonces aquí tenemos una competencia de tareas y algún tipo de algoritmo que nos permita ordenarlas adecuadamente aquí vamos a ver un problema un problema de sincronización y aquí va a ser interesante porque vamos a ejecutar un lenguaje concurrente entonces vamos a utilizar un programa de concurrencia en lenguaje C ustedes no conocen el lenguaje C dudo mucho que alguno haya hecho un curso de C la mayoría de ustedes ha llevado Java y Java no se parece a C Java tiene una sintaxis muy engorrosa demasiados elementos para decir algo C es plano es un lenguaje muy simple no estoy hablando de C Sharp ni C++ estoy hablando de C ANSI C el lenguaje básico entonces vamos a aprender un ANSI C y eso ni siquiera un ANSI C un ANSI C reducido pero que no van a necesitar tomar un curso de lenguaje C con lo que sepan de Java van a entender totalmente lo que vamos a hacer en C y vamos a utilizar un programa que se llama J-Base que nos va a permitir hacer concurrencia así que vamos a ejecutar vamos a programar programas concurrentes que se quieran ejecutar al mismo tiempo pero el programa permita sincronizarlos para evitar que dos procesos o dos tareas intenten ejecutarse en el procesador y que solo una de ellas pueda ser en orden no significa que vamos a volverlo secuencial va a seguir siendo concurrente pero vamos a tener un orden entonces aquí vamos a utilizar una herramienta a través del lenguaje C el último tema de la primera parte se llama interbloqueos y es fácil de entender muchas veces cuando ustedes están utilizando su máquina y tienen un montón de cosas abiertas y están preocupados porque tienen que presentar una tarea y de pronto se cuelga pero no se cuelga la máquina se cuelga una de las de las tareas que estaban ejecutando ¿qué hacen cuando esto ocurre? ¿les ha pasado alguna vez? ¿qué hacen cuando esto ocurre? a veces podemos finalizar el proceso este proceso está digamos bloqueando ¿cómo se realiza eso? en mi caso digamos en la terminal de control control de la tarea está perfectamente esfuerzo a finalizar ya pueden utilizar control y de escape control alt suprimir y lo que hacen es aparecer administrador de tareas y ahí aparecen todas las tareas y se trata de finalizar la que menos daño nos haga es decir la que no estemos utilizando estamos descargando una película estamos viendo un video estamos chateando con alguien estamos viendo nuestro correo es menos importante de la tarea que estamos haciendo en Word por ejemplo entonces la que no queremos matar es Word e intentamos matar las otras ¿qué ha ocurrido? un interbloqueo y permite que una tarea se cuelgue antes Windows era menos robusto de lo que es ahora y cuando ocurría esto toda la máquina se colgaba ¿cómo sabíamos eso? aparecía una pantalla azul con letras en blanco y no podíamos hacer nada a veces ese error producía que el disco duro la parte inicial del disco duro se arruinó es decir perdíamos todo ha ido mejorando bastante Windows y ahora se cuelga una tarea y casi siempre se puede matar la tarea y se recupera todo lo demás aunque la tarea que vamos a matar como la ley de Morphy es casi siempre la que más necesitamos eso es normal entonces los bloqueos irreversibles tienen que ver eso y de qué forma gestionan los sistemas operativos estos bloqueos si se dan cuenta seguimos hablando del posador esta es la primera parte de la materia tema 4 hasta aquí primer parcial el tema 5 tiene que ver con lo que habíamos hablado la memoria y aquí tenemos el manejo de la memoria principal como tal claro que vamos a hablar de una jerarquía de memorias y que existen otros elementos más de memoria principal que no solamente son las RAM ¿alguien sabe de qué estoy hablando? ¿qué tipos de memorias están por encima de las RAM? ¿alguna idea? las memorias caché ok memorias caché está bien no importa si alguien no conoce de esto vamos a hablar en el tema respectivo ¿alguien más sabe de otra memoria que no sea ni RAM ni memoria caché y que estén por encima? el procesador tiene memorias aparte de la caché que permiten hacer el trabajo de bajo nivel los que han llevado programación de bajo nivel informática o electrónica ¿cómo se llaman esas memorias? ¿registros? registros exactamente también son memorias entonces aquí vamos a hablar en este tema de todo lo que tiene que ver con la administración de memoria principal nuestro tema 5 nuestro tema 6 tiene que ver con lo que les había dicho rayar la cancha ¿cómo vamos a guardar la información? y esto tiene que ver con un sistema de archivos NTFS FAT32 X2 X3 X4 HPFS etcétera 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 un montón de sistemas de archivos vamos a ver los típicos fíjense que todos los temas tienen un laboratorio de prácticas en Linux siempre entonces en Linux es importante para nosotros ya van a estar en cada tema que esté publicado se van a dar cuenta ustedes pueden revisar en el Classroom se van a dar cuenta que existe una práctica que yo les voy a decir cuándo hacerla obviamente pero ya está publicada la práctica y esa es obligatoria así que cada tema tiene mínimo una práctica en Linux mínimo para finalizar la materia tenemos el sistema de entrada y salida que son todo lo que son periféricos monitores, teclados, ratones, etcétera etcétera y aquí vamos a hablar de los distintos dispositivos de entrada y salida y cómo se relacionan con el CPU ¿está bien? vamos a hablar de esto si nos alcanza el tiempo vamos a hacer un tema 8 que tiene que ver con seguridad de sistemas operativos pero que no está como parte obligatoria en el contenido sino que es un plus ¿está bien? si nos alcanza el tiempo lo vamos a hacer ¿por qué digo si nos alcanza el tiempo? lamentablemente el semestre se acorta y es porque como tienen que meter cursos extraordinarios veranos e inviernos hacen que el semestre sea cuatrimestre y eso todavía hay inscripciones las siguientes semanas se van a seguir inscribiendo durante estas semanas se están inscribiendo entonces es un gran problema se abre el sistema n veces para seguirse inscribiendo tal como se abre el sistema para retirar la materia igual entonces es un inconveniente y a veces no nos alcanza debíamos tener 20 semanas en el semestre pero se van a dar cuenta en el cronograma que se publica en la facultad que reales se alcanzan 14 imagínense cuánto hemos restado ¿no? entonces si hacemos eso vamos a tener algo adicional veamos un poco la parte de la ponderación ¿está bien? en la parte de ponderación tenemos dos exámenes escritos ya saben el primer parcial del tema 1 al 4 el segundo parcial del tema 5 al 7 o 5 al 8 va a depender este examen escrito tiene que ver con un cronograma la facultad pone fechas y vamos a tratar de ajustarnos un poco al cronograma de acuerdo a nuestro avance ¿qué significa? no porque el cronograma nos dice la siguiente semana avanzamos y estamos en el tema 2 vamos a dar examen no terminamos el tema 4 y viene el examen terminamos el tema 7 y viene el examen esa es la lógica ¿está bien? tenemos prácticas individuales que no es otra cosa que esas prácticas de Linux que les he dicho o alguna práctica que les dé sobre un algoritmo que no se ha entendido bien o que quien necesito que practique entonces van a tener una práctica individual que se va a entregar como un informe PDF en 48 horas después las prácticas se entregan hasta las 23.59 de ese día como están vía Classroom no necesito recoger las prácticas en una hora más específica o en la hora de clase se van a entregar hasta la hora que les he dicho del día que les he dicho en el Classroom ¿pueden entregar prácticas después? sí, pueden entregar las pueden entregar a las 12 de la noche 1 de la mañana 2 de la mañana 3 de la mañana del día siguiente pero ya no valen porque a mí me van a reportar como prácticas fuera de horario prácticas entregadas extemporáneamente entonces esas ya no se revisan ¿está bien? ¿cómo se van a dar cuenta que han entregado una práctica extemporánea? porque va a aparecer un 1 en su nota significa que tiene una nota de 1 en su práctica son prácticas fuera de fecha fuera de hora ahora hay otro elemento importante que son trabajos grupales vamos a armar grupos de tal manera que podamos hacer tareas una de las primeras tareas grupales es programación concurrente estamos hablando del tema 3 a la altura del tema 3 van a trabajar con programación concurrente yo les voy a dar un problema y les voy a ustedes tienen que programar y resolver el problema ¿qué es concurrencia? es bastante simple vamos a suponer que están en un estadio o en un concierto escuchando música o viendo a un artista preferido y tienen la necesidad de ir al baño van corriendo al baño y se dan cuenta que en el baño hay un montón de gente que quiere hacer lo mismo entrar al baño y normalmente ¿cómo se organiza la entrada al baño? una fila ok y en algunos casos hasta hay que pagar ¿qué pasa si alguien está con una emergencia de utilizar el baño? va a tratar de irse por delante y pelearse con el primero y en la competencia puede ganar y entra al baño eso es concurrencia todos al mismo tiempo quieren acceder al baño todos tienen la necesidad quieren volver a ver el concierto quieren tratar lo menos posible entonces están peleando por entrar al baño entonces ese es un problema por ejemplo de concurrencia ¿cómo los resuelven? se puede programar y vamos a hacer que al baño puedan ingresar con cierto orden evitando que dos personas aparezcan dentro del baño entonces es un primer trabajo grupal vamos a organizar grupos de cuatro o de cinco va a depender de cuántos estén inscritos al final para cuando lleguemos a ese punto y van a tener ustedes la oportunidad de trabajar en programación concurrente a través del lenguaje C antes de esto obviamente vamos a tener que haber hecho ya prácticas respectivas ¿está bien? un segundo trabajo grupal es casi al finalizar la materia y este va a resumir o comprender todo lo que hemos ido hablando en la materia vamos a hablar de máquinas virtuales en esta segunda tarea les voy a indicar cómo funciona eso no es nada complicado pero no es la tarea la máquina virtual sino el hecho de instalar tres sistemas operativos diferentes y que estos tres sistemas operativos puedan comunicarse puedan compartir información puedan compartir recursos como una impresora pueden instalar un Windows un Linux y un Unix o un Mac OS un Windows y cualquier cosa y estos tres sistemas operativos tienen que compartir información o compartir recursos esa es la segunda tarea grupal ahora la ponderación vamos a ver no, no, no he puesto aquí la ponderación pero vamos a trabajar sobre esto los exámenes escritos equivalen a 15% de la nota perdón al 42.5% de la nota 42.5% es el examen escrito 42.5% es el trabajo grupal y 15% el trabajo individual si solo ustedes dan no prueban la materia si solo hacen trabajos grupales no prueban la materia es el conjunto de estos tres elementos que les permitan aprobar la materia y por experiencia de muchos semestres dando este esquema les recomiendo que no descuiden ni los trabajos individuales ni los grupales porque les va a salvar la nota ¿eso está claro? ¿está claro? si esto no funciona debería funcionar si ustedes le ponen empeño a trabajo grupal trabajo individual de los exámenes debería funcionar si leen el texto antes o leen una página dos páginas antes de escuchar el tema si preguntan si participan si hacemos que se genere conocimiento esto debería funcionar y con los dos parciales deberían tener una buena nota ni siquiera aprobarla solamente tener buena nota y esto es posible mucha gente hace eso pero algunos que descuidan por cualquier circunstancia estos elementos bueno tienen una opción el examen final sobre todo lo que se ha hecho absolutamente todo incluyendo prácticas grupales individuales por lo tanto es dificultoso tienen una segunda opción con una segunda instancia de hacer lo mismo que obviamente es más complicado que la primera instancia entonces no lleguen a eso aquí tienen la oportunidad de tener una buena nota y logren eso ¿está claro usted? fíjense que aquí está desactualizado dice el texto que vamos a utilizar hasta el 2018 ¿no? el texto se ha actualizado ya para este semestre este año entonces me falta actualizar este tema en el CIS pero tienen que abrir el CIS para que yo actualice el plan global ¿alguna duda sobre el plan global hasta el momento? no licenciado ok volvamos entonces y volvemos del texto el texto está publicado aquí está la distribución Linux si ustedes ven es un archivo es un ISO significa que es una imagen ustedes pueden descargarse la imagen y manejar en una máquina virtual en su máquina o descargarse la imagen y quemar un CD no es un DVD es un CD si tienen un lector de CD en sus máquinas es una forma práctica porque pueden arrancar desde el CD y todo el sistema operativo se va a cargar en RAM y no va a perjudicar a su disco duro ni nada si no tienen un lector de CD pueden descargarse el archivo ISO y trabajar en su máquina como una máquina virtual les voy a indicar en su momento nuestras prácticas en Linux va a ser a través de esta distribución llamada a Dios que ya tiene que está probado todas las prácticas que hacemos en esta distribución pueden trabajar con otra distribución si si la conocen si saben si han instalado si pero tienen que asegurarse de que nuestra práctica funciona porque hay muchas cosas que pueden no estar instaladas en su distribución aquí tenemos nuestro texto y pueden descargarse para poder leerlo el texto titula teoría y ejercicios prácticos porque es eso es teoría y práctica de todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la materia la materia no es teoría solamente la materia es teoría y práctica y muchos exámenes incluyen estos dos componentes la teoría y la práctica fíjense que está actualizado a este año ya está todo actualizado y vamos a hablar del índice porque en el índice vamos a ver los elementos que vamos a ver en los temas respectivos fíjense cómo varía la introducción ahora estamos hablando de la estructura del computador y aquí hablamos del CPU hablamos de entrada y salida cómo se programa o cuál es el modelo de programación del computador y después de entender todo esto en esta primera parte hasta aquí recién empezamos a hablar del software el sistema operativo y cómo es que el sistema operativo puede relacionarse con ese hardware así que esta parte que son cuatro páginas pero que nos va a tomar me imagino una o dos clases nos va a permitir nivelar el conocimiento de lo que es el hardware y cómo funciona ese hardware en la computadora luego vamos al sistema operativo el arranque del sistema operativo etcétera etcétera en los procesos todo lo que les decía los algoritmos de planificación importantes significa ejercicios prácticos cómo se hace la planificación en Windows cómo se hace en Linux la sincronización de procesos vamos a trabajar con los elementos o mecanismos que nos permitan sincronizar procesos tales como los semáforos o los monitores y vamos a trabajar con problemas clásicos yo les voy a mostrar cómo se está programado cómo se programa lo más simple y luego vamos a ir a elementos complejos como los que están marcados para que ustedes puedan hacer también su trabajo grupal bloqueos irreversibles es lo que les decía los interbloqueos cómo se pueden recuperar de los bloqueos porque normalmente no podemos prevenir de evitarlos luego tenemos la gestión de memoria la jerarquía del almacenamiento distintos tipos de la administración de memoria como son la segmentación la paginación la memoria virtual si alguien conoce esos temas ya o por lo menos el término vamos a hablar sobre eso tenemos los sistemas de archivos donde vamos a hablar de qué es un archivo qué es un directorio cómo se los implementa de qué forma se implementan estos tipos de elementos vamos a hablar de sistemas de archivos tipo Windows sistemas de archivos tipo Unix los sistemas de entrada y salida donde vamos a caracterizar de alguna forma de qué forma se comunica la CPU con los dispositivos hay tres formas de hacerlo así que vamos a hablar sobre eso aquí están esas tres formas de qué forma se comunican con los dispositivos y luego vamos a hablar de algunos dispositivos como los discos duros los discos de estado sólido o los dispositivos ópticos no vamos a hablar de los otros elementos como los pendrives bueno aunque podríamos hablar en ese sentido aquí de los de las impresoras por ejemplo no vamos a hablar de los ratones de los teclados porque son elementos un poco más ya conocidos su funcionamiento no es tan difícil de discernir o difícil de entender ¿está bien? y al final del texto aparece algo que dice problemas resueltos ustedes tienen la costumbre y lo digo de forma general porque he visto a lo largo de todos los años que doy clases que esto ocurre para un examen lo primero que hacen es buscar exámenes pasados y tratar de ver que estén resueltos mejor que si están resueltos así para que si el docente hace la misma pregunta yo tenga ya la respuesta entonces aquí en problemas resueltos ustedes tienen eso tienen soluciones de exámenes pasados así que no tienen que complicarse la vida buscando esto ya lo tienen pero no es para que lo copien es para que estudien ustedes pueden tapar esa parte vamos a irnos a a ver no tengo una forma de desplazamiento más simple aquí no tengo un scroll bar pero bueno vamos a vamos a ver esa parte ustedes pueden utilizar otros textos de referencia también cualquier libro que hable de sistemas operativos pero este texto ya es una recopilación monográfica de todo lo que necesitamos en la materia aquí está la parte de problemas resueltos fíjense hay un planteamiento y una solución en todos los ejercicios un planteamiento y una solución entonces tienen la complementación de la parte teórica y los ejercicios que vamos a hacer en clase aquí tienen elementos ya resueltos ¿está bien? ¿dudas? ¿preguntas? Sí, Inge disculpe esa distribución Linux que nos ha pasado ¿se puede instalar también en el disco o es solo uno portable? Es portable no se puede instalar no es para instalar se puede instalar en la máquina virtual y cada que abra tu máquina virtual va a utilizar no vas a necesitar reinstalar obviamente pero es portable es una es un sistema operativo ya instalado y que ustedes simplemente tienen que utilizar ¿se puede ver el contenido de YouTube ahora? ¿se puede ver lo que estoy mostrando de YouTube? ok este es el canal ustedes tienen referencia no solamente de lo que van a ver es decir yo voy a publicar en el folder el tema que estamos llevando el video que estamos llevando y ustedes van a entrar aquí a ese enlace y van a poder ver en este canal pero ustedes pueden hacer por ejemplo no se disco duro vamos a poner disco duro ok no hay nada de disco duro no se vamos a ver sistema de archivos entonces vamos a ver si aparece algo como sistema de archivos el sistema de archivos ustedes pueden ver ¿no? distintos semestros del 1.21 del 2.20 del 1.20 videos de los cursos pasados este debe ser del 2.21 2.21 2.21 ¿no? pueden tener las referencias ingresan a cualquiera de ellos y bueno ahí tienen el video que pueden verlo sin problema no no salió ¿se puede ver todavía? sí, sí ok entonces ¿se dan cuenta? ahí tienen todo así que si no han entendido una clase tal vez la he explicado de una manera no entendible durante esa clase ustedes pueden tener referencia del semestre anterior de ese 2 semestre 3 semestre sobre el tema específico y tal vez puedan tener otros ejercicios porque el ejercicio me invento entonces si quieren ver más ejercicios pueden ver el video de referencia y pueden ver otros tipos de ejercicios con otros tipos de planteamientos de esos tipos de problemas entonces es bastante útil es una biblioteca que tienen ahí de semestres pasados y es una gran ayuda o referencia ¿está claro? ¿está claro? no sé si me ha olvidado algo hemos hablado de la ideografía hemos hablado de la ponderación hemos hablado del contenido hemos hablado de la forma de entregar y hemos hablado principalmente de la planificación de clase ya saben ese documento es importante ahí está remarcado las horas que ustedes tienen que conectarse para poder asistir a cualquier elemento en línea preguntas dudas Ingeniado venía una consulta dime Julio bueno en las páginas del Facebook y en el Facebook de la Universidad y en la Facultad están cogiendo textos o informaciones donde indican que las clases deben hacer presenciales eso es por este mundo no en realidad hay una resolución de consejo universitario que dice que las clases son presenciales en las materias que las precisan sobre todo en la cual se hace práctica constante o sea las prácticas que hacemos nosotros las pueden hacer ustedes en su casa porque utilizan una computadora pero hay prácticas por ejemplo en un laboratorio de química ustedes no pueden tener los reactivos químicos en su casa ni los instrumentos entonces necesitan asistir a hacer ese laboratorio eso es presencial pero en nuestro caso no necesitamos ahora los exámenes pueden ser presenciales sí sí eso sí pero las clases no eso depende de la materia solamente de la materia así que la resolución del consejo universitario es eso se depende de la materia para volverlo presencial o seguir con la virtualidad ¿algo más? muchas gracias buenos días ingeniero una consultita para los grupos para hacer las prácticas ¿podemos hacer grupo con compañeros del grupo 1 o grupo 2? buena pregunta tiene que ser del mismo grupo buena pregunta Carmen gracias eso es algo que me he olvidado indicarles ustedes pueden asistir a cualquier grupo a cualquier clase tienen la flexibilidad alta pero los trabajos individuales se tienen que entregar en lo que corresponde a su grupo los trabajos grupales tienen que participar en lo que corresponde a su grupo así que los componentes del trabajo grupal tienen que ser de su grupo porque el classroom me filtra o sea cuando yo califique voy a sacar por grupos y entonces si ustedes han participado en otro grupo aunque tengan la nota no me va a filtrar y van a tener cero entonces trabajos individuales trabajos grupales en su grupo van a tener su propia asignación de tarea por grupo cada tarea se va a asignar por grupo ¿está bien? ¿está bien? Sí, gracias Ok ¿se puede ver en mi pantalla? Fíjense aquí el tema 1 por ejemplo yo les puedo dar esta tarea diferencias de kernel grupo 2 diferencias de kernel grupo 1 y cada uno puede tener distintas fechas de entrega entonces si son del grupo 2 tienen que entregar aquí si son del grupo tienen que entregar aquí aunque les abra el otro aunque esté abierto no es para ustedes claramente dice grupo 2 grupo 1 y todas las tareas tienen eso procesos en Linux grupo 2 procesos en Linux grupos 1 planificación de procesos grupo 1 planificación de procesos grupo 2 cada uno tiene su propia tarea entonces tienen que respetar su grupo no me vayan a decir a final de semestre cuando tengan sus notas es que yo he entregado en el otro grupo me he equivocado o sea tienen que respetar su grupo ya les vuelvo a repetir el classroom me va a filtrar por grupo me va a entregar notas por grupo entonces si han entregado en el otro se va a perder su nota ¿está claro? yo tengo una consulta dime digamos en fin no había entusiasmo para estudiar desde el horario pero a la hora del examen ¿sí o si tenemos que estudiar en el otro horario? bueno lo del examen todavía no vamos a hablar del examen lo que se ha hecho normalmente hasta ahora es tomar un solo examen por materia no por grupo no hay ningún problema pero si es presencial ya vamos a cambiar la cosa entonces esperemos a los exámenes para ver cómo se desarrolla tal vez tengamos que hacerlo presencial entonces va a ser en su grupo y seguramente dividido en dos clases porque la cantidad de inscritos es excesiva para una clase para una sola clase presencial entonces esperemos a los exámenes de momento lo que se ha hecho hasta el momento es que se toma un examen por materia entonces asisten ambos grupos ¿qué más? ok entonces ya que no hay preguntas yo esta tarde a las 14 y 15 me reúno con todos los que no han asistido ahora o los del grupo 1 no importa cómo lo quieran tomar pero a partir del día de mañana ya deberíamos asistir de acuerdo a la planificación el inconveniente es que estamos empezando a media semana entonces está haciendo que nuestra planificación no funcione para hacer esto en el caso de ustedes grupo 2 directamente vamos a pasar el día viernes viernes 8.45 empezamos con ustedes la clase de mañana no se pasa porque si no tendríamos un desequilibrio con el otro grupo la idea es que avancemos en forma paralela no se olviden de eso eso está claro entonces grupo 2 mañana no el viernes 8.45 nos conectamos ¿está bien?